Y ahora seguimos con más acción y esta noche tenemos Hysteria Jr. luchando contra Gabby Sixx por el campeonato de 24-7. Vamos a ver y disfrutar de esta lucha. La lucha extrema para el campeonato de 24-7 y aquí viene Hysteria Jr. Here we go gentlemen, huge title match coming up and a huge opportunity for the champ to prove to everyone that there truly is none better in all of WWE right now. Tremendo luchadores y Hysteria Jr. señoras y señores. Quizás no sea campeón ahora mismo pero cuando es campeón también se defiende bien. Vamos a ver si logra ganarle a Gabby Sixx esta noche. Aquí viene armado Gabby Sixx el campeón de 24-7. Listo para defender su campeonato. This is it guys, the title is up for grabs here. And this might be the most highly anticipated title defense in recent memory. Social media buzzing as it always does when this competitor defends his title. This is going to be good. Introducing the challenger. From Mexico, laying in at 274 pounds. Hicks, Terry, and Junior. And introducing the champion from San Juan, Puerto Rico. Weighing in at 255 pounds. He is the 24-7 champ. Hey Corey, remember what I picked you for this title? Shut up, Saxton. Gabby Sixx entrega el campeonato al referee. El referee se lo muestra a Hysteria Jr. Y a todos los que están viendo Legend vs. Icons. Aquí en el LBI Universe. Ahí se prepara Hysteria Jr. Y la mirada mortal que tiene Gabby Sixx contra Hysteria Jr. ¡Wow! Estuvo ese golpe. Ahí lo levanta y lo deja acabar. Rápidamente una llave de sumisión para ganarle. Pero contraataca. Caminó por encima. Tantandole respeto a Gabby Sixx. Ahí, alto riesgo. Al revés. Tremendo salto. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Agarrina el aire y le tira a la luna. ¡Pita de ojos! Wow! Joder de red. A ver si que se lastimó mucho. Gabby Sixx no se estaba levantando hasta ahora. otra vez lo agarra en la reversa de Patrick Histeria Jr toma, contraataca y vuelve a Reyns, señoras y señores Gavisex se tira a la esquina pero contraataca Histeria Jr ahí lo levanta, don dos y dos, contra el esquinero otra vez, calcándole el respeto caminando sobre Gavisex como si fuera una sombra contraataca Gavisex y ahí viene, raspa su espalda pero contraataca Histeria Jr una, dos y vamos a tener un nuevo campeón pero la lucha continúa un golpe ahí se prepara Histeria Jr para un movimiento excepcional y tremenda patada una, dos y tenemos un nuevo campeón Histeria Jr aquí, señoras y señores por favor, guste, comente, comparta suscriba a nuestro canal aquí en YouTube LVI Universe 5 que continúa viendo quien luchará contra Histeria Jr la próxima vez por el campeonato de 24-7 aquí es el campeonato de 24-7 Hicks, Terry, Ann Jr y un nuevo capítulo en este título en este título de Legacy begins aquí así que vamos a continuar con más acción aquí en Legends vs. Icons ¡Gracias! Gracias.